Es crucial elegir cuidadosamente los alimentos que consumimos y ser precavidos al desconfiar y reducir o eliminar ciertos alimentos de nuestra dieta. Estamos alimentando a nuestras bacterias intestinales, esa población de 39 billones, y les estamos dando porquerías. Les damos químicos y cosas inapropiadas. La forma en que preparas los alimentos puede marcar una gran diferencia en si son buenos o no tan buenos para ti. Dr. Lee, esta es nuestra tercera vez juntos. Hasta ahora, siempre hemos abordado las cosas desde la perspectiva de incluir alimentos en la dieta para prevenir y combatir enfermedades. Hoy, quiero cambiar y hablar de los alimentos que son los mayores infractores, que debemos vigilar ya que están dañando nuestra salud. Sí, Jesse, este es un tema realmente importante. Aunque dedico la mayor parte de mi tiempo de investigación a ver qué alimentos agregar, la mayoría de nosotros en la sociedad moderna nos topamos diariamente con alimentos que no son tan buenos para nosotros. Por eso, es crucial saber elegir los alimentos adecuados y también identificar aquellos que debemos manejar con precaución, estar atentos y reducir, eliminar o evitar por completo. La investigación ha demostrado que muchos alimentos a los que estamos acostumbrados pertenecen a la ola de alimentos procesados y manufacturados desde la década de 1950 con colores llamativos, excesivamente dulces, en cajas o latas. Los alimentos ultraprocesados definitivamente no son buenos para nuestra salud. A pesar de las críticas, es importante comprender la ciencia detrás de esto. La comparación con alimentos enteros, naturales, no procesados o mínimamente procesados es esencial para tomar decisiones informadas. Se trata de contrastar y no de etiquetar algo como inherentemente malo. Al elegir entre un alimento completo, no procesado o mínimamente procesado, y uno ultraprocesado, ¿cuál crees que es la mejor opción para tu bienestar y calidad de vida? Ahora uno podría preguntar, ¿qué sabe mejor? ¿qué es más barato? ¿qué es más conveniente? Esa no es la pregunta. ¿Qué me haces? Lo que estamos diciendo es, ¿qué es lo mejor para nuestra salud? Así que aquí está la cosa. Los alimentos enteros, no procesados, contienen no solo calorías, importantes para nuestro metabolismo y la energía de nuestro cuerpo, nuestra fuente de combustible, sino que contienen vitaminas, minerales y muchos bioactivos presentes en alimentos basados en plantas, aunque también en carnes, pero especialmente en alimentos vegetales. Estos bioactivos fortalecen nuestras defensas de salud. También hay fibra dietética y posiblemente bacterias en alimentos enteros. Todo esto promueve nuestra salud. La razón por la que destaco esto es que, al mirar alimentos ultraprocesados, suelen carecer de bioactivos, vitaminas y minerales. La mayoría de los alimentos ultraprocesados, si alguna vez tuvieron vitaminas, han sido inyectadas en algún lugar de la fábrica para reemplazar las que fueron eliminadas. Principalmente fibra eliminada. Incluso la fibra presente es sintética o procesada, no natural, como la de frutas, verduras, legumbres o hongos. Así que, muchas cosas han estado en la comida ultraprocesada es natural. Alimentos enteros, descompuestos, desarmados, mezclados, reformulados, extruidos y moldeados en tu cereal favorito, cereal de desayuno, pan tostado, horneado o lo que sea, o en el microondas, carecen de muchas cosas naturalmente buenas para nosotros. Ahora, esta es una razón por la que creo que los alimentos ultraprocesados no son tan buenos como los alimentos enteros. Pero hablemos de algo que hace que sean aún más dañinos. Y eso es la adición de, ¿qué crees? Aditivos. Quieres hacer productos estables, baratos, que se envíen por todo el mundo y se mantengan en un anaquel por seis meses, un año, quizá más. Y es entonces cuando se añaden. Estabilizadores, conservantes. Algunos naturales, otros no. El color no es tan atractivo. ¿Sabes una hermosa fresa del jardín o un arándano de temporada? Inconfundible, ¿verdad? Sandía. En verano la cortas y la abres. ¡Qué color tan hermoso! Si quieres que algo en una caja parezca sandía, tendrás que colorearlo artificialmente. Ahora realmente vas a poner químicos que dan la apariencia de algo que queremos ver en lugar de la cosa en sí, que sería más natural. Y esos colores artificiales y, por cierto, los sabores artificiales. Exacto. Piensa en un dulce. Un dulce de sandía sabe genial, ¿verdad? Pero es como un sabor a sandía ultra intensificado. Nada de eso es natural, ¿verdad? Porque en realidad la sandía tiene un sabor muy sutil. Así, muchos de estos alimentos procesados y ultraprocesados contienen saborizantes artificiales, colorantes artificiales, conservadores artificiales y estabilizadores, además de muchos otros ingredientes sintéticos, incluyendo grasas saturadas y las antiguas villanas, las grasas trans. Después se abaratan, se empaquetan en cajas o latas y se promocionan en televisión con anuncios que nos incitan a comprarlos. Es como una especie de... La pendiente resbaladiza hacia acostumbrarse y volverse adicto a alimentos poco saludables. Vaya, eso es realmente interesante. Lo has abordado desde la perspectiva de los alimentos procesados en un sentido clásico. Pero me intriga saber qué piensas sobre... Debido a la tecnología y este repentino auge de la salud y el bienestar, al menos así me parece. Parece exponencial. La gente está tomando más conciencia y quiere cuidarse mejor. Al menos en mi entorno, aunque podría estar en una burbuja. Pero creo que debemos matizar lo que estamos discutiendo aquí. Esa zona gris intermedia de alimentos que muchas personas en el ámbito de la salud y el bienestar consideran saludables, pero que aún así son procesados. Como las frutas de deshidratadas, o podrían ser ciertas frutas y verduras orgánicas enlatadas que están en envases libres de BPA y, como mencionaste, con conservadores y colorantes. Incluso podríamos usar el ejemplo de los dulces de sandía. De hecho, existe sandía orgánica deshidratada. Ese es un ingrediente que podemos encontrar. Y en forma de paquete, obviamente es muy diferente a comprar y consumir estos alimentos en su forma completa y natural. Así que tengo curiosidad por conocer tu opinión sobre ese punto intermedio. Sí, bueno, quiero decir, mencionaste los alimentos deshidratados y los alimentos deshidratados por sí mismos. De hecho. Y por cierto, he escrito un nuevo libro sobre esto que saldrá la próxima primavera, que incluye mucho sobre este tema. Los alimentos deshidratados por sí solos no son malos. De hecho, si retrocedes 3.000 años a la historia donde estaba la ruta de la seda que conectaba, China, Asia con Europa y todo el comercio que iba y venía, no sólo con bienes materiales, sino también alimentos. Para poder poner comida en la espalda de un camello y cruzar un desierto, ya sabes, durante tres o cuatro semanas, la realidad es que la mayoría de la comida está o deshidratada o en frascos. Enlatar, embotellar y deshidratar por sí mismo no es dañino. Lo que se le agrega puede ser perjudicial. Ejemplo, alejémonos de los dulces de sandía. No son saludables. No para tus dientes, sistema digestivo o metabolismo. Pero veamos algo saludable, fácil de empaquetar y hacer menos saludable, ¿verdad? Creo que es de lo que hablas. Entonces, hablemos de frutos secos, ¿de acuerdo? Nueces, pistaches, macadamias, piñones, nueces de la India, almendras, todas son geniales. Se ha demostrado que los frutos secos mejoran la supervivencia, la longevidad, reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, mejoran los resultados si tienes cáncer e incluso disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer si buscas frutos secos empaquetados en el pasillo central de una tienda. Si no eres selectivo, simplemente tomarás algunos con sabor a barbacoa o chile con limón. Es importante encontrar un término medio al buscar alimentos saludables, sin simplificar demasiado. Toma un paquete de frutos secos como ejemplo y revisa detenidamente. Los saborizantes suelen ser artificiales, sintéticos, aditivos. Siempre les digo a las personas que lean la lista de ingredientes. Si tiene, digamos, 25 o más ingredientes, probablemente no sea tan saludable. No es la opción más sana. Podrías encontrar algo con nueces que sea más saludable. Probablemente unos simples frutos secos, salados o tostados. Pero por favor, lee los ingredientes, porque mientras más químicos contengan... Escucha, tengo formación en biología y ciencias, así que puedo manejar muchos nombres químicos. Pero realmente es preocupante y un poco aterrador para mí cuando empiezo a leer como ¿por qué diablos necesitas 15 líneas de químicos en una etiqueta de ingredientes para algo que, sabes, podrías secar y meter en una bolsa y no necesitas muchas otras cosas? ¿Podrías agregar un poco de sal o muchas especias naturales? Ese es un ejemplo de cómo un alimento saludable, cuando se empaca, puede convertirse fácilmente en algo menos saludable. Otro ejemplo en el que podemos sentirnos afortunados en el siglo XXI es nuestra capacidad de procesar hierbas y especias, como el hongo reishi y chaga, provenientes de diferentes partes del mundo. Al secarlos, convertirlos en polvo y sellarlos, podemos acceder a estos superalimentos con propiedades valiosas desde Estados Unidos o Canadá, recibiendo los envíos en nuestra puerta y disfrutando de todos sus beneficios. Claro, quiero decir, sabes, hay muchos hongos tradicionales que se han utilizado en… La medicina tradicional, ya sea ayurvédica o china, tiene una historia en América Latina, Sudamérica. Los hongos reishi, chaga, cordyceps y cola de pavo se consideran superalimentos. Personalmente, investigo mucho sobre estos materiales y soy cuidadoso al consumir hongos reishi debido a sus químicos potentes no totalmente estudiados. En los países de origen, como el sudeste asiático o las montañas de China, la gente no consume hongos reishi por diversión. Es importante tener en cuenta la procedencia y los posibles efectos antes de incorporarlos a la dieta diaria. Lo reservan para dolencias muy específicas, donde personas capacitadas prescribirían y prepararían los tratamientos. Así que, es un ejemplo de cómo en el negocio del bienestar se aferran a tendencias para hacerlas más atractivas y disponibles. Soy médico y científico, por lo que sigo la ciencia. Me emociona mucho hacer que la comida saludable sea más accesible. Estoy totalmente a favor de esa dirección. Pero es importante tener precaución como consumidor, al leer las etiquetas de ingredientes y evitar lo desconocido. Y francamente, ahora que todos tenemos internet, vale la pena. Disfrutar un alimento tradicional. Alimento curativo, como un hongo, e investigándolo. Quiero decir, incluso Wikipedia te dirá algo al respecto. Y tienes que tener la mente abierta para reconocer que, como cualquier cosa, cada alimento tiene un efecto. Y si, y si lo consumes en cantidades suficientemente altas o en el contexto equivocado, también puede tener un efecto secundario, también. Por eso, ánimo a la gente a que, realmente, se mantenga al tanto de las cosas. Especialmente, creo que si eres una persona de salud, si eres alguien que tiene la salud en mente y estás buscando activamente conocimiento sobre lo último y pensando en la salud, solo ten cuidado. Y trata de aprender a discernir algo así. La información verdadera frente al marketing que la rodea y distorsiona. Es crucial destacar. Es fundamental que lo reflejes tanto en tus respuestas como en tu labor, ya que muchos de los alimentos que mencionas para prevenir enfermedades son fácilmente accesibles en tiendas de abarrotes comunes. Considerando tu formación como médico e investigador, mencionaste el Hongo Reishi como ejemplo específico. Ahora bien, para aquellas personas con recursos limitados que deben seleccionar cuidadosamente sus compras, sería interesante comparar y contrastar el Hongo Chaga o Reishi con un champiñón común, que suele ser mucho más económico y disponible localmente. Sí, claro. Este es un punto muy importante. Mi especialidad es biología vascular. Estudio los vasos sanguíneos, pero también he participado en el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer, la pérdida de visión y la curación de heridas. Parte de mi trabajo involucra la biotecnología. Entiendo lo necesario para generar evidencia que lleve a la aprobación de la FDA. He participado en 43 tratamientos y dispositivos aprobados por la FDA para el cáncer, la ceguera y complicaciones dietéticas de la diabetes. Lo que realmente es crucial comprender es el mecanismo de acción del hongo. ¿Qué elementos contiene que brindan beneficios? ¿Y cuál es su eficacia? ¿Cuál es su efectividad y nivel de seguridad? Exacto. Por ejemplo, en la sopa de cebada con hongos, en ensaladas, o al cocinar una variedad de alimentos, los hongos son bastante seguros. Los champiñones comunes El modesto champiñón blanco, conocido por su alto contenido de beta-D-glucano, es una rica fuente de fibra soluble con múltiples beneficios. Al consumir esta fibra, se activan las defensas del cuerpo y se mejora la circulación sanguínea, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de los órganos vitales. Además, nutre el microbioma intestinal, lo que contribuye a reducir la inflamación, optimizar el metabolismo y enviar señales al cerebro para liberar hormonas sociales. Al consumir champiñones blancos, nuestro estado de ánimo mejora, beneficia el colesterol y combate el cáncer, entre otras ventajas. Todo en un humilde champiñón blanco seguro. ¿Está bien? Resulta que el hongo reishi también contiene beta-glucano. Es un hongo, pero la realidad es que es un hongo medicinal y contiene muchos otros compuestos químicos, algunos con efectos anticancerígenos. De hecho, he investigado, es potente, pero no se ha estudiado igual en cuanto a seguridad. Si ves lo que puede hacer, es impresionante. Puede matar células cancerosas. Suena genial, pero ¿sabemos si dañará células normales y en qué concentración y frecuencia se puede consumir? La verdad es que no conocemos la respuesta a todo eso, ya que no es un medicamento, sino una sustancia natural. Si vuelves a Asia y preguntas si consumen hongos reishi como champiñones blancos, la respuesta es no. No los comen con regularidad. Entonces, ¿por qué no los consumen frecuentemente? Por tener todas esas otras cosas, quizás útiles, pero podrían ser sustancias potentes. Y así como no te aventurarías en el bosque a recoger hongos por tu cuenta, que no reconoces, a menos que seas un micólogo, sabes, a menos que seas un recolector de hongos. No recomiendo que la gente salga a recoger sus propios hongos, sabes, al lado de un tronco y metiéndoselos en la boca así como así. Eso es algo muy peligroso. Así que no estoy criticando específicamente a los hongos reishi, pero lo que estoy diciendo es que, si sabes lo que es bueno para ti en un hongo, puedes optar por la forma barata, fácilmente disponible, súper segura y súper deliciosa, de obtenerlo simplemente de un champiñón blanco. ¿Quieres subir de nivel? Ve por un hongo shiitake. Si quieres llevarlo al siguiente nivel, prueba con un hongo portobello. Si realmente quieres disfrutar de hongos interesantes, como una chantarela, que es un hongo de temporada de verano, o un porcini, que en Europa se utiliza para hacer platillos realmente deliciosos. Me encanta cocinar. Y por eso amo los hongos. Hay todo tipo de hongos. Algunos son más caros, otros no tanto. Pero muchos son económicos. Y puedes cocinar con ellos para hacer platillos deliciosos, que ya traen lo bueno en ellos. Ten cuidado. No es necesario gastar más dinero en suscripciones de hongos reishi u otros productos para obtener los beneficios. Esto es lo que expliqué en Eat to Beat Disease, mi primer libro que seguramente te interesa. ¿Quieres estar informado sobre lo que es bueno si está en alimentos más accesibles, menos costosos y que también saben genial? Aquí es donde se complica, porque con la globalización del siglo XXI, es fácil obtener esta variedad de alimentos de todo el mundo. Estoy seguro de que hay alimentos con beneficios curativos superiores al promedio. Pero debemos considerar cuánto es solo marketing y cuánto aún no se ha investigado. Me gusta tu enfoque para que la gente pueda ir al supermercado, conseguir champiñones u otras variedades mencionadas y obtener beneficios para la salud. Sí, ¿sabes? Y por cierto, un pequeño consejo para tus espectadores y oyentes es que, si vas a un mercado asiático o tienda internacional de alimentos y buscas ingredientes exóticos para cocinar, a menudo encontrarás que los ingredientes, como los champiñones u otros tipos de hongos, los hongos trompeta, son menos costosos y más frescos porque la gente los compra todo el tiempo. Ese es un pequeño truco. Si buscas algo más exótico, ve a un mercado asiático, ve a un mercado internacional y étnico y busca alimentos que podrías encontrar en la tienda de comestibles regular. Puede que no sean tan caros, pero podrías hallarlos aún más baratos en un mercado internacional. Me agrada el consejo. Mi única duda al oponerme es que, entiendas así, los productos pueden ser geniales, quizás más frescos, pero probablemente no estarán etiquetados como orgánicos, no transgénicos, etiquetas buscadas en el siglo XXI por quienes valoran la salud y el bienestar. Entonces, ¿qué tan relevante es lo orgánico? Te sorprenderías. El otro día estuve en un mercado asiático, uno que no está muy lejos de donde vivo, y de hecho pude encontrar alimentos orgánicos allí, así que muchos alimentos simplemente puedes preguntarle al tendero y ellos podrán decirte. Así que, no te quedes solo con lo que tienes enfrente. Haz esas preguntas si es importante para ti preguntar. Ahora, tú preguntaste una pregunta emocionante para mí porque es un área de mi investigación. ¿Qué tan importante es lo orgánico? Antes que nada, déjame ser muy claro, durante años fui escéptico de los alimentos orgánicos, ¿ok? Ya no lo soy. Pero era escéptico porque sentía que algo no me cuadraba. ¿Por qué debería pagar más por comprar un alimento cultivado sin químicos, en una forma más natural, solo para tener el privilegio de evitar pesticidas? Como que me molestaba que algo que se promocionaba por ser más natural y tener menos químicos costara más, tenía que pagar más para realmente obtener lo más natural. ¿Verdad? Bueno, hay otra razón que la investigación ha demostrado muy definitivamente sobre las ventajas de los alimentos orgánicos. Y quiero que todos realmente escuchen esto, porque es importante. Esto es ciencia, no mercadotecnia. ¿De acuerdo? Resulta que se realizó un estudio, publicado en la revista Nature, por un grupo agrícola especializado en horticultura, en Inglaterra, investigando las fresas. Las fresas, como sabemos, tienen una piel muy delgada. Pelar una fresa no es una tarea fácil. Cuando se cultiva de forma convencional con pesticidas, estos productos químicos quedan adheridos a la piel. Dado lo delgada que es, los pesticidas tienden a penetrar hasta la pulpa. ¿No es así? Nadie desea consumir fresas con residuos de pesticidas o químicos. ¿Verdad que no es lo ideal? Está bien. Lo que hicieron los investigadores fue comparar los niveles de pesticidas entre fresas convencionales y orgánicas. Su objetivo era analizar los bioactivos, es decir, los beneficios de las fresas. ¿Qué hay entre los múltiples beneficios de las fresas? Se encuentra el ácido elágico responsable de su sabor ácido. Las fresas son dulces y un poco ácidas. El ácido elágico hace que sean un poco ácidas. Y resulta que el ácido elágico es tan potente que puede cortar el suministro de sangre a los cánceres. Puedes comer fresas para literalmente matar de hambre a los cánceres. También es un antioxidante muy poderoso. Estimula tus células madre para reparar tus órganos, alimenta tu microbioma intestinal y también ayuda a reducir la inflamación. ¿Verdad? Es un químico natural impresionante en la farmacia de la madre naturaleza. No con pH, sino con F que se encuentra en una fresa. Ahora, aquí está la sorpresa. Cuando comparas la fresa cultivada convencionalmente, tratada con pesticidas, se ve bonita porque los insectos no se la comen. ¿Ok? No hay bichos ni insectos revoloteando alrededor de una fresa tratada con pesticidas. Y la comparas con una fresa orgánica. ¿Ok? Donde los insectos han estado mordisqueando. Si comparas el ácido elágico, hay mucho más en la fresa cultivada orgánicamente, tres veces más de lo bueno, en comparación con la convencional. ¿Por qué? Esto es realmente asombroso. Resulta que el ácido elágico, como muchos bioactivos, actúa como insecticida y pesticida natural. En una planta orgánica, los pequeños insectos mordisquean las hojas y tallos de la fresa. La planta de fresa responde a los mordisqueos generando pesticidas naturales. El ácido elágico, un insecticida natural, protege la fruta para asegurar su salud reproductiva y supervivencia. El cultivo orgánico es rico en bioactivos naturales, mientras que el convencional aleja a los insectos al ser tratado con pesticidas. Los bichos no mordisquean. Así la fresa puede vivir para crecer otro día. La planta se ve un poco mejor. Está bien. Sin embargo, no es necesario que produzca tanto ácido elágico. Esto se ha demostrado no solo en fresas, sino también en duraznos y granos de café, como el café orgánico de comercio justo. Lo orgánico tiene mucho más de otro compuesto bioquímico llamado ácido clorogénico, un bioactivo increíblemente poderoso que optimiza el metabolismo y mejora el flujo sanguíneo. Aquí tienes otro ejemplo. En el caso del café, la versión orgánica es la mejor opción para ti. Hemos medido y encontrado tres veces más de lo bueno. Los insectos y plagas que mordisquean las plantas estimulan la secreción de compuestos beneficiosos. Estoy dispuesto a pagar más por obtener más beneficios. No deseo gastar más por algo malo o menos malo. Mi perspectiva sobre los alimentos orgánicos ha experimentado un cambio total. Por lo tanto, cuando se presente la oportunidad, optaré por lo orgánico. Me encanta eso, y la explicación tiene mucho sentido. Es una continuación de lo que dijiste. Hasta ahora, pagábamos por volumen y calorías. Claro, eso es justo lo que quería decir. Creo que es importante abordar esto desde otra perspectiva. Sabemos que los nutrientes están aumentados, algo que no se menciona mucho. Me alegra que hayas profundizado, pero hablemos de ello. Esto se relaciona con el microbioma que mencionaste. ¿Qué sucede con las fresas rociadas con pesticidas? Para mantener alejadas a las plagas. ¿Qué luego consumimos y afectan a nuestros buenos bichos en el sistema digestivo? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo a esos químicos? Sí, es una excelente pregunta. Permíteme retroceder un poco. Hablamos de bacterias. El microbioma es un ecosistema de bacterias. Unos 39 billones viven en nuestro intestino y en todo nuestro cuerpo, en cada orificio. Oídos, nariz, fosas nasales, boca, ano. En cada apertura hay bacterias. Aquí está lo sorprendente. Dentro de nuestro cuerpo, estamos llenos de bacterias en la parte baja del intestino. ¿De acuerdo? Es como el gran arrecife de barrera de estas bacterias naturales en el colon, específicamente en el ciego. Y si estás en el campo médico, sabrás a lo que me refiero. Es una parte del sistema de órganos con la que mucha gente no está familiarizada con ese término. Porque, ¿sabes? Yo solía preguntarme, bueno, ¿dónde vive un microbioma? ¿Dónde viven todas esas bacterias? Se llama ciego. Bien, entonces, cuando fui a la escuela de medicina, me enseñaron muy rápido, en la primera semana de clases, que las bacterias son malas y que iba a aprender y memorizar todas las bacterias que son malas. Y luego iba a tomar farmacología. Y nos iban a enseñar sobre todos los medicamentos antibióticos que se pueden usar para matar las bacterias malas. Claro, desde el jardín de niños nos enseñan a lavarnos las manos, deshacernos de las bacterias, tomar una ducha. Estos mensajes sobre las bacterias nos han moldeado como sociedad moderna. Rechazar. En general, la mayoría de las bacterias que encontramos están dentro de nuestro cuerpo, no fuera. La mayoría son buenas, no malas. Eso es nuestro microbioma intestinal. Nuestro microbioma intestinal es un ecosistema de 39 billones de bacterias. La mayoría vive en nuestro intestino. Y lo que hacen ahí es, comen alimentos que el cuerpo no digiere. Permíteme explicar. Entonces tomas un bocado, una manzana, ¿de acuerdo? Y nuestros cuerpos absorberán la fructosa natural, los azúcares, en la manzana. Obtendremos vitaminas. De hecho, algunos otros nutrientes serán absorbidos en nuestro cuerpo. Pero quedará mucha fibra, ¿verdad? Si comes la piel de una manzana orgánica, la fibra de, hay mucha en la manzana o en la pera. Luego esa fibra recorre tus 12 metros de intestinos hasta llegar al ciego. Y allí alimentas a tus bacterias con esos restos. Lo no absorbido va a las bacterias. Voy a retomar ese punto porque preguntas, ¿por qué los químicos no son tan buenos para nosotros? Es porque nuestras bacterias se alimentan. Pero si consumimos comida normal y saludable, nuestras bacterias comen esa fibra. Y como recompensa por alimentarlas, el amor que nos demuestran es que producen metabolitos antiinflamatorios, como los ácidos grasos de cadena corta, AGCC, que reducen la inflamación, promueven la curación, optimizan nuestros lípidos sanguíneos y mejoran nuestra sensibilidad a la insulina, lo cual es crucial para nuestro metabolismo. Nadie quiere tener mucha glucosa, mucho azúcar en la sangre a niveles altos durante todo el día. No es bueno para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Es como quedarse atascado en una bañera o piscina demasiado tiempo. ¿Sabes cómo se arrugan los dedos? Eso no es lo que queremos. Así que deseas que tu azúcar en la sangre sea absorbida rápidamente por nuestras células, ¿de acuerdo? Esto es solo una parte de lo que hacen nuestras bacterias intestinales por nosotros. Así que debemos alimentarlas. Como tres veces al día, es como tener una mascota. Nuestras bacterias, nuestro microbioma, son como una mascota. Si tienes un perro, un gato, un periquito, un pez dorado, sabes, la mayoría de nosotros somos dueños responsables de mascotas. Así que nos aseguramos de darles su comida o las hojuelas todos los días o las semillas. ¿Verdad? Ahora, la mayoría elige qué comida damos a nuestra mascota. No debes darle basura a tu perro, ¿cierto? Elige con cuidado para cuidar a tu animal. Básicamente, significa dar alimentos. Integrales, los mejores, de alta calidad. Eso es lo que le damos a nuestro microbioma intestinal. ¿Verdad? Nos recompensan con salud a través de ácidos grasos de cadena corta. Volviendo a tu pregunta. ¿Y los alimentos con químicos sintéticos? Conservadores y edulcorantes artificiales. Otro gran problema. ¿Verdad? Estamos alimentando o comiendo eso. No hay calorías en los edulcorantes artificiales. Estas cosas baratas y estables en el anaquel, con saborizantes artificiales, saben muy bien. Bajan por el gaznate. Absorbemos poco porque no tienen tantos nutrientes como los alimentos integrales normales. El resto, ¿a dónde va? No solo lo excretamos. Alimentamos a nuestras bacterias intestinales, esa población de 39 billones. Y les damos porquerías. Les damos químicos y cosas inapropiadas. ¿Está bien? Imagina darle a tu perro. Comida de pésima calidad, llena de químicos siempre. Dudo que dure mucho. ¿Verdad? Los problemas que los veterinarios advierten sobre la comida de mala calidad para perros son similares a lo que hacemos con nuestro intestino al consumir tantos ingredientes artificiales y sintéticos. Por eso es crucial cuidarlo adecuadamente. Sabes como cuando una mamá embarazada dice que come por dos. Pues, ¿adivina qué? En realidad, cada uno de nosotros come por 39 billones. Estamos alimentando nuestro microbioma intestinal y tenemos esa responsabilidad. Si lo cuidamos, él cuidará nuestra salud. Bueno, profundicemos en esto. Hablemos desde dos perspectivas diferentes. Una siendo los pesticidas. Volvamos a eso y hablemos sobre qué sucede cuando llegan allí y cómo afectan al microbioma. Y luego, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya sabes, hablamos de la fibra, pero ¿qué otras cosas podemos hacer para asegurarnos de que nuestro microbioma prospere? Sí, ¿qué hacen las sustancias dañinas, los malos actores, los químicos? Matan bacterias buenas. Cuando mueren, las malas proliferan. Un ecosistema, ¿verdad? Piensa en la gran barrera de coral. He tenido el privilegio de nadar, bucear y hacer snorkel allí. Increíble. Sabes, entras al agua y ves esta deslumbrante variedad de vida marina colorida. Si comienzas a quitar las morenas y a llevarse los cangrejos, a quitar los peces payaso y a eliminar las anémonas de mar, todos ellos son actores clave en el microbioma intestinal. ¿Qué crees que crecerá en ese espacio? Algo crecerá en él. En nuestro microbioma intestinal, las bacterias malas reemplazan a las buenas, multiplicándose en exceso. Cuando abundan, generan compuestos inflamatorios en lugar de antiinflamatorios, desencadenando inflamación. Algunas pueden incluso atravesar el intestino sano y llegar al torrente sanguíneo, lo cual es sumamente peligroso. De hecho, hay una llamada C. diff, Clostridium difficile, que es un gran problema mortal en los hospitales y puede causar cambios inflamatorios terribles en tu intestino. Tienes que estar con antibióticos intravenosos y algunas personas no sobreviven cuando tienen esa infección. Por eso, el crecimiento excesivo de bacterias malas es terrible. Creemos que muchos casos de síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal e incluso cánceres de colon y cánceres intestinales son, al menos en parte, atribuibles al crecimiento nocivo excesivo de bacterias malas. Y eso es solo en el intestino. También sabemos que cuando tienes bacterias dañinas en tu intestino, aumenta la probabilidad de padecer enfermedades cardíacas, diabetes e incluso Alzheimer. Debido al eje intestino-cerebro, hay una conexión entre ambos. Los malos actores en tu intestino causan malas consecuencias en todo tu cuerpo. Este campo es tan nuevo e importante que solo entendemos la punta del iceberg. Y si aconsejara a un joven estudiante de medicina que está comenzando su carrera y me preguntara en qué campo de investigación debería entrar, le diría, estudia el microbioma. Hay toda una vasta frontera allá afuera que nos enseña lo importante que es nuestra bacteria intestinal para nuestra salud. Entonces, ¿qué cosas buenas realmente puedes hacer? Hablamos mucho de las cosas malas. Siempre estoy del lado positivo. Como no me hables solo de un problema si no puedes darme una solución. ¿Verdad? Entonces la solución es esta. Alimentar nuestras bacterias intestinales para restaurar su integridad. Ayudar a que los buenos se recuperen. ¿Verdad? Piénsalo así. Tienes un vecindario bueno. Y algunas personas envejecen, mueren y se mudan. Y ahora hay miembros de pandillas y narcotraficantes mudándose. Eso es un crecimiento excesivo de bacterias malas. ¿Qué crees que harán? Atraerán a más de su tipo a la comunidad. Así se deteriora el vecindario. Eso ocurre con un crecimiento descontrolado de esas bacterias dañinas. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo rehabilitas un vecindario? ¿Cuál es la jugada acertada? Mira, debes sacar a algunos de los malos. Luego, traer de vuelta a muchos de los buenos al vecindario, porque realmente puedes rehabilitar. Rehabilitando el vecindario, mejorando los lugares, trayendo a personas que merecen estar allí, que pueden ser buenos ciudadanos. ¿Y cómo hacemos eso con nuestras bacterias intestinales? Comenzamos a comer más, alimentos integrales, basados en plantas. Comemos fibra, comemos buenos bioactivos, consumimos los bioactivos positivos en los alimentos integrales. Reducimos los químicos, los químicos sintéticos, los edulcorantes artificiales, los sabores artificiales. Intentamos hacer crecer a los buenos y los malos empezarán a desaparecer, porque los buenos pueden proliferar. Pueden realmente dominar si les das la oportunidad. Y lo que hacemos es que podemos comer tres tipos de alimentos. En primer lugar, podemos comer alimentos prebióticos. Estos son alimentos con mucha fibra dietética. Brócoli, manzanas, muchas frutas, peras, hongos, apio, cale y muchas verduras verdes, pimientos rojos, pimientos verdes, cebollas. Todos ricos en fibra dietética. Genial, excelente elección. Incluso brotes de bambú que podrías encontrar en un mercado asiático, por ejemplo. Justo estaba pensando en eso porque dije que fui a un mercado asiático el otro día. También son una excelente forma de obtener fibra dietética. Por eso los pandas comen bambú, por cierto. Obtienen la fibra dietética. Las buenas bacterias ayudan a crecer. También puedes comer las bacterias en sí. Entonces, las bacterias en los alimentos. De nuevo, sabes, siempre nos decían. Si miras en tu refrigerador y ves algo de color azul creciendo en tu comida, tíralo. Claro, hazlo. No querrás intoxicarte con alimentos, pero hay ciertos alimentos que contienen buenas bacterias. ¿Qué tipo de alimentos? Yogur. Está hecho con. Está fermentado con bacterias buenas. Kimchi, chucrut, encurtidos. Todos hechos con bacterias buenas y saludables. Algunos quesos, ricos en grasa saturada y sal, no son saludables. Incluso algunos quesos pueden contener bacterias benéficas. Pan de masa madre. Sabes, no les digo a las personas que coman muchos carbohidratos o mucho pan, pero si vas a comer pan, el pan de masa madre, ese sabor ácido característico, es producido por el ácido láctico. ¿Cómo obtienes el ácido láctico en el pan de masa madre? Tienes una bacteria buena y saludable que debería crecer en nuestro intestino llamada lactobacillus. 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 Esa bacteria produce ácido láctico, dándole al pan de masa madre su sabor ácido. Los restos de bacterias están en ese pan. Al comerlos, en realidad estás reponiendo tu cuerpo al contribuir al ecosistema. Luego, hay algo llamado postbióticos. Son cualquier cosa que produzcan las bacterias. ¿Podemos añadir eso a nuestro sistema también? Un frasco de pepinillos, kimchi o chucrut ya tiene postbióticos porque las bacterias ya están ahí y ya están haciendo su trabajo. Así que ya estamos comiendo esa buena sustancia. Y creo que es lo que debes hacer. Alejarte de lo malo para tu microbioma intestinal. Agrega cosas buenas para tu microbioma intestinal. Un último punto a considerar es que, ¿cómo hacer que nuestro microbioma intestinal sea lo más feliz posible? No solo con alimentos basados en plantas, sino con diversidad. Si comes lo mismo diariamente, tus bacterias intestinales se aburren y no les gusta. Por eso, intenta consumir 20 o 30 tipos de alimentos vegetales diferentes cada semana. No es tan complicado. Las especias cuentan. Añade condimentos. Incluye 4 o 5 alimentos a base de plantas en tu ensalada. Usa variedad de verduras de hoja. No solo lechuga romana. Dale vida. Ya sabes. La diversidad es clave para que tu microbioma intestinal prospere. Aquí es donde entra en juego amar tu comida y tu salud. No se trata de seguir una o dos comidas como un robot y comerlas en exceso siempre. Mira todos estos alimentos. En Eat to Beat Disease, escribo sobre más de 200 alimentos. Todos provienen de tradiciones alimentarias que puedes combinar para crear platos deliciosos y sabrosos. Así obtienes diversidad. Algo que tu microbioma intestinal agradecerá. Con más alimentos variados, hay más bacterias, resultando en un microbioma más saludable y, por ende, un cuerpo más sano en general. Para alguien que se da cuenta de que ha dañado su microbioma durante su vida, quizás con edulcorantes artificiales, antibióticos y pesticidas en los productos. Me gustaría saber si hay investigación sólida que demuestre que, al incluir esta fibra en alimentos fermentados y tener un microbioma deficiente, ¿las bacterias ingeridas realmente se establecen y permanecen allí o cómo funciona ese proceso? Sí, no se trata de una sola bacteria, sino de la respuesta del ecosistema. Si consumes alimentos saludables, como el kiwi con mucha fibra dietética, tu microbioma intestinal desarrollará bacterias beneficiosas en sólo 24 horas. Por lo tanto, no se requiere mucho para iniciar la rehabilitación. Eso es de lo que hablamos. Es un proceso. Claro, lo que buscas es reducir o eliminar lo malo, porque si sólo introduces cosas dañinas a tu microbioma intestinal, no le das oportunidad de recuperarse. Quieres alejarte de lo negativo y empezar con lo positivo. Es un proceso bastante rápido. Por lo general, puedes reponer tu microbioma intestinal en estos días. Por cierto, Jesse, tú también puedes. Solicita a domicilio y envía tu muestra de heces para revisar tu microbioma intestinal. Estamos en una etapa inicial, aún no es común, y algunas pruebas pueden no estar listas para el público, pero es una forma útil de monitorear la salud al buscar bacterias intestinales saludables. Oh, eso es genial. Sólo quiero asegurarme de que todavía hay, incluso si hemos abusado del microbioma, ciertas semillas y fragmentos de las buenas bacterias que, al introducir lo correcto, florecen y ocupan el espacio adecuado como deberían. O son bacterias de alimentos fermentados, o de nuestro entorno que estamos ingiriendo y repoblando desde cero. En realidad, es un poco de todo lo anterior. Son las bacterias buenas, recuperando la ventaja para crecer y ocupar su lugar. Son las bacterias buenas que consumes y los alimentos, que ingieres con algunas bacterias. Por cierto, el kimchi tiene dos bacterias recién descubiertas, únicas en el mundo de la biología, presentes solo en él. Me sorprendió mucho. No soy coreano, pero me encanta el kimchi. Una de ellas es que realmente combate la influenza. De hecho, es una bacteria que nos ayuda a luchar contra la gripe, y otra nos ayuda a mejorar nuestro metabolismo. Así existen bacterias únicas, que crecen en los alimentos y son buenas para nosotros. Sí, queremos comer algunas y que crezcan. Las buenas pueden volver a crecer y expandirse. Estamos en contacto con bacterias todo el tiempo en nuestro entorno. Una de las cosas que estamos empezando a notar es... Vivir en un entorno completamente estéril no es lo más beneficioso para nosotros. Es crucial involucrarnos con nuestro planeta, el cual, aunque pueda parecer sucio en ocasiones, es fundamental para mantenernos saludables. Necesitamos interactuar con la diversidad de bacterias para estar en armonía con nuestro entorno. Por eso, si tienes un niño, permítele jugar en la tierra para que pueda adquirir las bacterias beneficiosas que mantendrán su intestino en óptimas condiciones. Y Dr. Lee, sé que prioriza la comida antes que todo, lo cual tiene mucho sentido para mí. Pero, ¿qué opinas sobre complementar con fibra, alimentos fermentados, un buen probiótico? Ah, mira, los probióticos son, quiero decir, tomo probióticos, creo en ellos. Probiótico es una mezcla, tiende a ser una mezcla de bacterias que simplemente añadimos a las buenas que ya están en nuestro intestino. No creo que un probiótico deba reemplazar los alimentos ricos en fibra, ya sabes, los alimentos prebióticos. Los alimentos probióticos, porque obtienes mucho más, ¿verdad? Esto es lo que llamas un, ya sabes, las bacterias puras. Sí, probablemente sean útiles. Yo creo en ellas, pero ya sabes, obtienes mucho más de esos bioactivos saludables presentes en el alimento completo. Y eso es en lo que quiero que la gente se enfoque. ¿Cuáles son los alimentos completos que realmente disfrutas? Sabes, esto no es una tarea. Se trata de disfrutar tanto de tu salud como de tu comida al mismo tiempo. Puedes seleccionar tus alimentos de un menú que realmente sea beneficioso para ti. Por favor, no comas lo que no te gusta. Elige lo que realmente amas y varíalos. Disfrútalos. Mi objetivo es orientar a las personas para que no le teman a la comida, sino que se acerquen a ella, centrándose en los alimentos que disfrutan y les aportan beneficios. Es una situación en la que todos salen ganando al encontrar alimentos que disfrutan y les hacen bien. Mencionaste que nuestro microbioma se comunica con varias áreas del cuerpo. Quiero hablar sobre la conexión intestino-cerebro. Esto surge a menudo en el programa. Pero, ¿eres alguien a quien le gusta profundizar en la ciencia? ¿Cómo funciona esa comunicación en detalle? Sabes, es tan interesante porque no lo entendemos completamente, pero te diré que creemos que está sucediendo. Está bien, déjame preparar el escenario primero describiendo cómo el intestino y el cerebro están conectados. Entonces, de nuestro cerebro tenemos nervios que salen de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como decenas de millones de nervios, pero hay estos nervios craneales que sobresalen como cables saliendo de la pared. Como cables saliendo de la pared. Y uno de ellos, uno de los nervios más grandes se llama nervio vago. Vago. Es uno de los nervios más grandes del cuerpo. Sale de tu cabeza, baja por tu cuello, rodea tu esófago, que es el tubo con el que comemos, hasta nuestro estómago y luego debajo de eso se ramifica en miles de ramas. Esas ramas llegan hasta nuestros intestinos y es como una cola de caballo al viento. Tienes todos estos filamentos tocando nuestro intestino. Creemos que el cerebro envía señales al intestino a través de nervios que se comunican con las bacterias y viceversa. Las bacterias pueden enviar mensajes al cerebro a través de los nervios vagos. Piensa en las bacterias en tu intestino. Hay una pared intestinal y al otro lado hay un cable por donde las bacterias pueden enviar señales. Este sistema es con cables, no inalámbrico, y llega hasta el cerebro. Y por supuesto, las bacterias también pueden enviar señales inalámbricas a través del torrente sanguíneo. Cuando el cerebro recibe esas señales bacterianas, comienza a liberar hormonas. Las hormonas sociales son cruciales. Una de ellas es la oxitocina. Algunos de ustedes, sus espectadores y oyentes, pueden haber oído de ella. La oxitocina es una hormona social. Es la hormona que tu cerebro libera en oleadas al reencontrarte con un gran amigo después de mucho tiempo, como diciendo, Dios mío, qué bien se siente estar, ver a esa persona, o al abrazar a un familiar querido. Sabes, te sientes bien. Eso es oxitocina. La oxitocina es lo que realmente obtienes. No con un beso en los labios, sino con un beso francés. Tu cerebro libera una inundación de oxitocina. Un ejemplo destacado es cuando experimentas un orgasmo, desencadenando una explosión masiva de oxitocina que te hace sentir increíble por un breve lapso. El microbioma intestinal se comunica con tu cerebro a través del nervio vago, solicitando oxitocina para mantener nuestro estado de ánimo elevado y positivo. Esta conexión ayuda a mantenernos felices y optimistas en nuestro día a día. Ese es un ejemplo. La oxitocina, solo una de ellas. Serotonina. Dopamina. Los psiquiatras han estado recetando estas sustancias durante décadas para mejorar el ánimo. Creo que estamos empezando a comprender que nuestras bacterias intestinales influyen en nuestro estado de ánimo. Ahora estamos reconsiderando cómo abordar la mejora de los trastornos del ánimo. ¿Cómo logramos que las personas se sientan mejor? Incluso después de cirugía, hospitalización o duelo, hay formas de mejorar nuestro microbioma intestinal para recuperarnos, sentirnos mejor, también emocionalmente. Es decir, el eje intestino-cerebro tiene un impacto profundo y significativo. Más que simplemente comunicarse de ida y vuelta, realmente influye en quiénes somos, nuestra identidad. Además, parece ser que el eje intestino-cerebro ayuda a influir en si vamos a desarrollar demencia o enfermedad de Alzheimer. Esto es una epidemia, como la demencia en una población envejeciente. Ha sido difícil hallar medicamentos que puedan mejorar la enfermedad de Alzheimer. ¿Podría mejorar el microbioma intestinal ser parte de la solución? Creo que sí. Por eso, es un área de investigación emocionante que no debemos ignorar. Mencionaste que tomas un probiótico como parte de tu régimen de suplementos. Tengo curiosidad, aunque eres un gran defensor, de usar la comida primero. Volviendo a eso, ¿qué otros suplementos consumes? Sí, tomo suplementos de vitamina D, suplementos de omega-3 y algunos probióticos. Esos son los tres. No me gusta tener un montón de pastillas frente a mí, pero soy muy consciente de que hay probióticos que no solo son buenos para tu intestino inferior. El ciego del que te hablé. Sino incluso para tu boca. Hay una bacteria llamada Lactobacillus reuteri. Es la misma bacteria, por cierto, en el pan de masa madre, utilizada para hacer pan de masa madre. También se encuentra en el queso parmigiano-reggiano, el original que usan en Italia. Utilizan eso para iniciar la producción del queso. Resulta que esa bacteria en tu boca, así que tomo un masticable, de hecho, mata las bacterias, en el microbioma oral de tu boca que causan caries. Se han hecho ensayos clínicos que demuestran que al tener Lactobacillus reuteri, como uno de los probióticos que tomo, se puede reducir la tasa de caries y mejorar la salud de las encías. La vitamina D es muy importante para el sistema inmunológico y combate el cáncer. Muchas personas que no están al aire libre con frecuencia terminan sin recibir suficiente luz solar. Por ejemplo, la gente del hemisferio norte o quienes viven en el noreste en climas más fríos usan ropa gran parte del año como camisas y mangas largas. La vitamina D es buena para ti y puede fortalecer tu sistema inmunológico. Durante la pandemia, descubrimos que las personas que se enfermaban más rápido al principio, muchos tenían deficiencia de vitamina D. Y esos son y los omega 3. Disfruto mariscos, pero para mí. Tomar suplementos de omega 3 me ayuda a complementar. Eso. Sin mercurio ni metales pesados del marisco. Los ácidos grasos omega 3. Provienen de plantas, específicamente del pláncton marino. Los peces se alimentan de plantas, acumulando omega 3 en su carne. Al consumir un suplemento de aceite de pescado, obtienes todo lo necesario para complementar. Un estudio revelador del año pasado analizó los niveles de omega 3 en la sangre, reflejando la cantidad en tus glóbulos rojos responsables del color rojo de la sangre. Fue un estudio con miles de personas que halló que aquellos con niveles altos de omega 3 vivían unos 5 años más que los de niveles bajos. En estos casos, los omega 3 provienen principalmente del pescado. Lo sorprendente es que esta mejora en la supervivencia de 5 años al consumir omega 3 fue equiparada en el estudio al beneficio de un fumador que deja de fumar. Si eres fumador y dejas el hábito, ganarás 5 años de vida casi de inmediato. ¿Entendido? Aquí tienes la oportunidad de comer algo y obtener un beneficio para tu vida. Y pues, ¿sabes? Esos son 3 de los suplementos que tomo. Regresemos al tema de la alimentación y si te parece, me encantaría saber, como alguien que conoce todas estas diferentes comidas saludables y estoy seguro de que tienes una manera de combinarlas en tu rutina diaria, así obtienes distintos beneficios de cada una. Me gustaría escuchar cómo es un día típico de comidas para ti. Ah, está bien. Es que, es que, it's, it's, I don't have a, no sigo una dieta, pero sí sigo un enfoque. Mi enfoque se basa en las tradiciones saludables del Mediterráneo y Asia que cocinan alimentos frescos y enteros combinando ingredientes de forma atractiva y sabrosa con tradiciones que se remontan a miles de años. Y como de acuerdo a la estación. Ese es mi enfoque general. Por la mañana tomo un desayuno ligero y disfruto del café. Es importante para mí mantener esa conexión con la comida y la cultura. Viví en Italia durante un año sabático antes de entrar a la facultad de medicina y nunca desarrollé el hábito de tomar café. Lo tomo puro, no le agrego lácteos ni azúcar y resulta que es como un espresso, está, digamos, cargado de ácidos grasos omega-3 y así tomaré café durante el día. Más tarde cambiaré al té y como la cafeína no me molesta tanto, estoy bien tomando té. Sabes, incluso después de la cena tomaré un poco de té. Hay diferentes tipos de té, como un té digestivo. Hay algo llamado té Puerh, P-U-E-R-H. Proviene de una ciudad llamada Puerh en China. Es un té ahumado y fermentado, además de ser probiótico. Muchas personas no saben que algunos tés tienen esta característica. Por cierto, se ha descubierto una nueva bacteria en el té Puerh y de hecho ayuda a tu metabolismo, ayuda a combatir la grasa corporal, lo cual es bastante genial. Pero también bebo té verde y té Solong. Así que eso es solo un poco del trasfondo de la bebida y luego también bebo agua. Así que si te fijas, no estoy hablando de beber refrescos, no tomo refrescos. De vez en cuando tomo jugos, pero solo jugos recién exprimidos y me quedo con la pulpa no tomo el jugo colado, quiero la fibra, quiero lo bueno que contiene y así son. Pero el agua es otra bebida que consumo y menciono esto porque es importante. ¿Sabes cómo las bebidas? Lo que bebemos es una parte importante de nuestra alimentación. Mucha gente no lo considera. ¿Verdad? ¿Qué comida debo comer? Y luego no lo consideras. Hablemos sobre las bebidas que la gente consume. Es fundamental mantenernos hidratados a diario, por lo que es esencial ser conscientes de lo que ingerimos para cuidar nuestro bienestar y salud. Claro que sí. Antes de entrar en detalles sobre la comida, me gustaría que me contaras más sobre los omega-3 y cómo se relacionan con el expreso. Oh, no, no. Bueno, hablé sobre el ácido clorogénico con el café. Y así, no sé si hay algún vínculo entre los omega-3 y el café, pero sí tomo café regularmente. Tiene sentido. Estaba confundido con la conexión ahí. Sí, y suelo buscar café orgánico, ya que contiene más bioactivos como el ácido clorogénico, tal como mencioné antes. Estas son pautas generales que trato de seguir. Si tomo una taza de café cultivado convencionalmente, no me afecta de ninguna manera. Está bien para mí. Creo que es importante ser razonable en la forma en que uno vive. Quiero que la gente sepa que no sigo reglas estrictas y rígidas. Es necesario adaptarse a las circunstancias. Cada día es un poco diferente, pero lo hago. Soy muy consciente de lo que como. Sabes, me encanta disfrutar de la fruta, no en exceso. Una pera en la temporada de frutas tiene 6 gramos de fibra dietética, lo cual es beneficioso para tu microbioma intestinal al promover el crecimiento de la bacteria ruminococcus. Es increíble cómo algo tan simple puede tener un impacto tan positivo en nuestra salud. Ese ruminococcus ha demostrado potenciar tu defensa inmune de manera tan poderosa que se ha estudiado en pacientes con cáncer consumiendo alrededor de 6 gramos de fibra dietética. La presencia de este ruminococcus en sus heces se correlaciona con su respuesta inmune para combatir el cáncer, lo que resulta en una mejor supervivencia al consumir entre 6 y 20 gramos de fibra dietética al día. Es un hecho realmente poderoso que permanece en mi mente. Y por cierto, para aquellos interesados, publico esta clase de información de forma periódica en un boletín semanal que está disponible de manera gratuita en mi página web. Te invito a suscribirte ya que me dedico a investigar a diario para compartir lo más relevante y útil. Esta información la aplico en mi vida diaria y en mi alimentación, como por ejemplo, consumir fruta de manera equilibrada. Es esencial no excederse en la cantidad de fruta ingerida de una sola vez. Por ejemplo, para preparar dos tazas de jugo de naranja se necesitan aproximadamente ocho naranjas y este jugo contiene más azúcar que una lata de refresco. ¿Verdad? Mucha gente no se da cuenta de que solo porque proviene de una fruta no significa que sea saludable. Un poco de naranja yo comería. Una naranja fresca entera, una clementina, una naranja valencia, simplemente me la comería así. Asegúrate de comerla con la pulpa y la fibra, es bueno para tu microbioma, estoy muy consciente de eso. Me gusta comer ensaladas ligeras y almuerzos ligeros. Es una oportunidad para incluir verduras. A veces, si tengo alguna cocida o vegetal, lo reciclo de la noche anterior, lo caliento y lo disfruto. También suelo comer almuerzos bastante ligeros. Algo de lo que podemos hablar si quieres o podemos hablar en otro momento sobre esta idea que se ha vuelto bastante de moda. Lo llamamos ayuno intermitente. Comer ligero es en realidad equivalente a tiene equivalencias con el ayuno porque todo tiene que ver con la cantidad de calorías que ingieres en tu cuerpo. Comer ligero en realidad hace que todo lo que hemos estudiado en investigaciones viva más tiempo y más saludable. Realmente es cuando en realidad tenemos un exceso al poner comida y calorías en nuestro cuerpo que nos sobrecargamos. Tiendo a tener una cena más sustanciosa. Y, ¿sabes? me gusta el pescado me gustan los granos enteros me gustan las legumbres algo subestimado pero súper útil. Los frijoles enlatados o secos son saludables y económicos. Puedes comprarlos en costales o bolsas cocinar platillos deliciosos con hierbas y especias añadiendo caldos también es posible preparar guisos con ellos. También son excelentes para espolvorear en ensaladas. Personalmente disfruto mucho comiéndolos de esa manera. Sigo este proceso al organizar mis comidas. Todavía no he mencionado la proteína animal o de pescado que voy a consumir. A veces prescindo de ella. Sin embargo, si decido agregarla prefiero evitar la carne roja. A veces como un poco de pollo. Si como pollo prefiero la carne oscura porque generalmente proviene del muslo y suele contener más vitamina K2. La vitamina K2 es un bioactivo principalmente en pollos de corral que se les permite comer cosas normales que los pollos deben comer se acumula. La vitamina K se acumula en sus patas y así puedes incorporarla a tu cuerpo de esa manera. Ayuna el cáncer. Es bueno para la circulación. Así, de nuevo, muy consciente. O pescado, aquí algo. Aquí hay otro pequeño truco que utilizo en este momento. Me encanta cocinar, no soy fanática de comer, pero disfruto realmente la comida, su historia y tradiciones. Y lo más importante, disfruto del buen sabor. ¿Verdad? Una de las cosas que puedes hacer es buscar una opción práctica y económica para obtener omega-3 de forma sabrosa. Aunque pueda parecer gracioso, yo suelo comprar una latita de pescado en los pasillos centrales, evitando las opciones que parecen alimento para gatos. ¿Qué te parece? Eso es lo que yo pensaba cuando era niño. Como sabes, las latas de atún las abres y parecen. Se ven y huelen exactamente como comida para gatos. Pero en Europa tienen estas hermosas latas delgadas de pescado que contienen pimientos del piquillo y aceite de oliva y ajo, limón y hierbas. Es una excelente manera de, ya sabes, son un par de pesos por lata. La abres y ya está cocida al vapor, sazonada y literalmente puedes comerla directamente de la lata y obtienes esta increíble explosión de proteína, sabor y omega-3. Además, al estar en aceite de oliva, obtienes los beneficios de los bioactivos en él, como el hidroxitirosol, que es antiinflamatorio, beneficioso para tu microbioma intestinal y tu metabolismo. Valor mucho los detalles. Hay tres cosas que quiero abordar después de mencionar eso. Una es sobre consumir granos. Me intriga, ¿evitas el gluten? No evito el gluten, aunque reconozco que para algunas personas puede resultar beneficioso evitarlo. Permíteme extender mi postura al respecto. Si has consumido alimentos con gluten y experimentas malestar estomacal, es posible que seas sensible a esta proteína. En casos poco comunes, podrías padecer enfermedad celíaca, una reacción autoinmune desencadenada por el gluten que ataca tu propio intestino. En tal situación, es crucial reducir o eliminar por completo el gluten para prevenir posibles daños a largo plazo en tu salud. Por otro lado, si no presentas sensibilidad al gluten, es importante tener en cuenta que muchos alimentos que lo contienen también poseen otros compuestos bioactivos. Creo que esta idea de que el gluten es el diablo y hay que alejarse del gluten, que todo debe ser libre de gluten, es un error. Es muy fácil en el ámbito de la salud y el bienestar demonizar y encontrar un término que aunque pueda tener buenas intenciones y cierta lógica biológica en algunas situaciones, luego realmente crean un estandarte con ello y se difunde como la madre de todos los males, ¿sabes? Y no es así. Así que yo sí consumo gluten. Pienso que, ¿sabes? Generalmente como alimentos integrales, alimentos de grano entero y no consumo muchos carbohidratos para empezar, pero eso sí lo tengo. Y para mí realmente me funciona. No me afecta. No me hace daño. De hecho, creo que muchas personas que dicen ser sensibles al gluten resulta que, y no es el caso de todos, pero sí de algunos, lo que les provoca sensibilidad al comer un paquete de mezcla para panqueques o similar es el alto contenido de gluten, ¿cierto? en los panqueques la harina. También pueden ser sensibles a los químicos conservadores y saborizantes presentes en la mezcla. Así que, a veces, no es solo el gluten el que realmente es dañino. Creo que se demonizan las lectinas, los fitoestrógenos y el gluten. Los detalles son clave en este proceso. La comida como medicina y la investigación nos ayudan a desentrañar todo esto para que la gente no esté tan confundida y pueda tomar decisiones informadas sobre su salud. Mencionaste las lectinas. Vamos a adentrarnos un poco más en ese tema. Estoy al tanto de que hay muchas personas que son conscientes de las lectinas y tratan de evitarlas, como las solanáceas o incluso removiendo la piel y las semillas de un tomate. Profundicemos en este asunto. Tal como mencionaste, sé que no las estás evitando por completo, pero ¿te esfuerzas en limitar su consumo de manera consciente? ¿Qué opinas al respecto? Está bien, igual que con el gluten. Bueno, de hecho, incluso diferente al gluten. Soy biólogo vascular especializado en estudiar los vasos sanguíneos. Por eso conozco mucho sobre las lectinas, fundamentales para la integridad de nuestra circulación. De hecho, las lectinas son como el pegamento fuerte que mantiene unidos nuestros tejidos. Sin ellas, literalmente, nos desmoronaríamos. ¿Vale? Te desharías. Literalmente. Así que las lectinas son parte esencial de lo que somos. ¿Verdad? Hay cientos de tipos diferentes de lectinas y, sí, algunas son venenosas. ¿De acuerdo? Pero en general, existe toda una mitología en torno a su toxicidad que, en mi opinión, se originó a partir de hechos reales para luego convertirse en una especie de leyenda urbana que se difundió ampliamente. Sabemos que muchas personas están conscientes de las lectinas, pero en realidad desconocen la ciencia detrás de ellas, la cual es crucial para comprender su importancia en el funcionamiento adecuado del cuerpo. Déjame contarte algo. Intentaré resumir esto en algo que creo que tus oyentes y espectadores están observando. Recuerda, los tomates son culpables por tener lectinas y ser parte de las solanáceas. Uy, las solanáceas son mortales. La belladona es mortal. Hay que mantenerse alejado de eso. De acuerdo, las lectinas son mortales y los tomates son venenosos. Cierto, hay que evitarlos. Permíteme darte un dato histórico, porque creo firmemente que entender nuestro presente y futuro requiere reflexionar sobre el pasado y el origen de tradiciones e historias. ¿De dónde surgieron algunas de estas? Retrocedamos a los años 1600. Los españoles fueron a Latinoamérica y descubrieron los tomates. No eran tomates rojos, eran amarillos y naranjas y tenían un color, color dorado. Al traerlos de vuelta al Mediterráneo, a España e Italia, no los llamaron rojos. Parecían manzanas. ¿Verdad? Los tomates parecían manzanas. No los llamaron así. Los llamaron manzanas doradas. Pom, manzana doro, pomodoro. Correcto. En italiano, tomate. Les llamaban manzanas doradas. ¿Vale? Luego los criaron para que fueran rojos, hermosos y carnosos. ¿De acuerdo? Al principio, la gente del Mediterráneo recibió tomates, siendo estos frutos en una enredadera algo completamente nuevo para los europeos. Esta novedad despertó su curiosidad y decidieron enviar un esqueje a Oxford, en Inglaterra, donde los académicos estaban estudiando la planta. Al observarla detenidamente, notaron que la hoja era muy inusual y la compararon con otras especies. Finalmente, llegaron a la conclusión de que se asemejaba a la solanácea, por lo que determinaron que estaba relacionada con esta familia de plantas. Está bien. Esa es la conexión. Hay muchas solanáceas. Se ven iguales, pero no todas son venenosas. ¿De acuerdo? Ahora bien, la solanácea en sí es venenosa, pero incluso una solanácea venenosa se utiliza, como la planta de belladona, que de hecho se usa médicamente para tratar enfermedades, como la atropina que proviene de la planta de solanácea. Así que, de nuevo, no la tememos, la entendemos. Volviendo al tomate. Solo la gente adinerada al principio podía realmente tener estos hermosos regalos de América Latina. Estos tomates. Y los usaban como objetos de arte para exhibir su influencia y riqueza. Tomaron esos tomates y los pusieron sobre peltre. Plomo, bandeja de peltre. Ahora bien, ¿qué contiene un tomate? Tiene ácido. ¿Qué hace el ácido con el peltre? Y el plomo, al absorber el plomo, hizo que los tomates de esas bandejas se convirtieran en portadores de plomo. ¿Comprendes? Al consumirlos, se envenenaron con plomo, lo que los llevó a asociar al tomate con toxicidad, con las solanáceas. Esta es una parte poco conocida de la historia. ¿Y qué sucedió después? La gente rica lanzaba tomates por la ventana. ¿Dónde caían? A los pies de los campesinos. Los campesinos carecían de peltre, bandejas lujosas de peltre, los plantaban en la tierra. Los tomates crecieron. Sin plomo, sin peltre. Come el tomate. Sin problemas. Por eso la salsa de tomate, suco en italiano, es comida campesina. Proviene de la gente sencilla. Nunca les tuvieron miedo los campesinos, la gente pobre nunca le tuvo miedo a los tomates. Está bien, así que me detendré ahí. Pero para que sepas que todo esto tiene un contexto, hay una lectina en los tomates. Ninguna es tóxica. No, realmente agradezco esa lección de historia. Es un montón de cosas nuevas que no, nunca había escuchado. Pasemos a la parte de la carne roja. Cuando hablabas de tu dieta, mencionaste que evitas las carnes rojas. Puedo entenderlo desde el punto de vista de los procesados, ya sabes, carnes que han sido muy procesadas. Pero entremos en detalles. Habla sobre por qué. Como alguien que está muy involucrado en la ciencia, esto es algo que no consumes. Bueno, para empezar, no soy vegano y en cierto modo soy omnívoro, así que probaré un poco de todo. En su mayoría, mi alimentación se basa en plantas. Vale, el 85% de mi dieta es a base de plantas. Intento reducir o evitar la carne roja. Aunque no la excluyo por completo, es poco común. Rara vez la consumo y prefiero evitarla, ya que suele afectar mi bienestar. La carne roja altera el microbioma intestinal rápidamente, generando cambios poco saludables. Por eso, intento evitarla en mi dieta. Y hay mucha grasa saturada en muchas formas de preparar carnes rojas. Digo, el hermoso filete rib eye con mucho marmoleado, lleno de grasas saturadas. Quiero decir, también soy científico y médico, pero aprecio la comida. Así que puedo explicarte por qué a la gente le encanta un filete ricamente marmoleado. Digo, sabe increíble. Sabes, puedes hacerlo delicioso, pero no es tan saludable por el marmoleado y la grasa saturada. Si sigues haciendo eso todos los días y te comes un bistec de tres pulgadas, realmente estás perjudicando tu salud y aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y problemas del corazón. Está bien. Honestamente, si la mayor parte del tiempo consumes alimentos que refuerzan tus defensas de salud, podrías darte un gusto de vez en cuando y te recuperarás siempre y cuando no lo hagas constantemente. Así que, carne roja, grasa saturada. Por cierto, hay otra dimensión en la carne. Esto es la parte detallada. Quiero que la gente lo considere. La manera en que acostumbras a preparar tus alimentos puede tener un impacto significativo en su calidad nutricional. Por ejemplo, el bistec empanizado es un claro caso. Tomas carne roja, que de por sí es grasosa y no tan sabrosa, la empanizas y la fríes a profundidad. De esta forma, has transformado algo que no era tan saludable en algo aún peor. No es sorprendente que haya personas que consuman este tipo de platillos a diario, a pesar de no ser lo más beneficioso para su salud. Entonces, lo que les digo a las personas es si no te gusta mucho la carne roja, reduce su consumo o elimínala. Busca alternativas. No soy categórico. Así es. Así que, de vez en cuando, podrías antojarte de un bistec. No te comas todo el ribelle. Come un par de rebanadas. Y ese es otro pequeño consejo que intento dar a la gente. A algunas personas realmente les encanta la carne roja y trato de decirles que intenten cocinarla de la manera más saludable posible. Algunas personas quieren asar su carne. Les comento que al asar carnes están añadiendo carcinógenos humo del fuego. La grasa saturada que gotea de la carne sobre el carbón. El carbón quema esa grasa y recubre la carne con un carcinógeno. Y sabes, ese tostado de un bistec asado increíblemente. Sabes, medio crudo por dentro. Jugoso, pero carbonizado por fuera para darle ese sabor. Bueno, obviamente he comido ese tipo de bistec antes. Sabe genial, pero no es saludable porque ese tostado es en realidad un carcinógeno. Y ese sabor a humo también es un carcinógeno. Y tampoco querrás obtener el sabor a humo falso que está hecho con químicos vertidos sobre tu carne. Claro, estos son todos los detalles. Hay formas de reducir los elementos dañinos en la parrilla. Incluso si marinas tu carne en una marinada principalmente con fruta, fruta picada, piñas y ya sabes, duraznos o lo que sea, en realidad neutralizarás muchos de los carcinógenos que podrían adherirse a ella. Así que cómo cocinas tu carne también puede hacer una diferencia. Y no estoy diciendo que la gente nunca coma carne de manera categórica. Hay otras personas que se encargarán de eso. Soy bastante razonable y puedo reconocer cuando a la gente le apasiona realmente un alimento. Todos tenemos algo que nos encanta pero que no es tan beneficioso para nosotros. Mi consejo para la gente es que disminuyan o eliminen lo que no les favorece. Y si deciden consumirlo, que sea de forma esporádica. Y si van a darse un gusto, opten por uno de alta calidad que realmente sacie ese antojo. Hablemos de carne un momento. Soy investigador y conozco bien la innovación en carnes vegetales. Está bien. Interesante idea. Tomas plantas y las descompones, las reformas y les agregas un montón de cosas para que sepan a carne. Incluso puedes cultivar carne en una placa de Petri para crear bistecs, pescados, pollos y hasta patos de laboratorio. Suena algo loco pero me es familiar porque eso es lo que hacíamos en el laboratorio. Para investigaciones humanas, las carnes a base de plantas son alimentos ultraprocesados. Si buscas evitar los transgénicos, sabes, los alimentos genéticamente modificados diseñan genéticamente el gen para que sangren. Las plantas no sangran ni tienen sangre, pero han desarrollado un gen para la hemoglobina. Así que aquí va mi consejo. En vez de cambiar tu hamburguesa o bistec por carne vegetal, elige alimentos integrales y busca la combinación más saludable. Si te antoja un bistec de vez en cuando, cómpralo de la mejor calidad posible y come una porción pequeña. Prepáralo a tu gusto y disfrútalo. Pero no lo reemplaces con alimentos ultraprocesados. Eso no es necesariamente bueno. Me alegra que hayas mencionado los transgénicos. Esto se relaciona con lo orgánico de lo que hablamos antes porque al comprar orgánico se supone que no es transgénico. Hablemos de los transgénicos. Vamos a verlo desde una perspectiva más amplia. Cuando estás en el supermercado o en el mercado asiático comprando productos, evitas los transgénicos por completo o que piensas al respecto. Tú sabes. Creo que hay una parte práctica en mí y luego está, digamos, una parte de principios. Me gustaría evitar los alimentos transgénicos siempre que pueda. Pero creo que son difíciles de evitar. Quieras o no, la mayoría de los alimentos que encontramos tienen algún legado de modificación genética asociado a ellos. Y algunos de los genes utilizados hacen que la planta sea más robusta, resistente al clima, pesticidas y plagas sin causar daño evidente. Ese es mi principio. Como sabes, preferiría evitarlo si pudiera. Pero creo que muchas plantas, incluso las transgénicas, probablemente tienen algún tipo de modificación genética. ¿Quién lo verificará? ¿Quién te lo dirá? Simplemente creerás lo de la etiqueta o del vendedor. Cuando visitas un mercado local, la experiencia es mucho más auténtica y orgánica. Es posible que los productos hayan sido cultivados en un pequeño patio o en un campo cercano, aunque podrían haber sido afectados por transgénicos. A pesar de lo complicado que resulta evitarlo, siempre intento detectar cualquier modificación genética evidente. Si lo veo, lo evitaré. Hablaste de métodos de cocción y creo que eso es realmente importante. Ya hablamos de eso. De hecho, a eso iba. Pero también hay otro aspecto que quiero asegurarme de mencionar rápidamente y es que, si usas el método de cocción adecuado, al cocinar ciertos alimentos, en realidad, estás realzando ciertas propiedades y podemos volver a nuestro amigo el tomate. Ese es un buen ejemplo con el licopeno, donde cocinar realmente libera ese nutriente y lo hace más biodisponible. Sí, bueno, quiero decir, ¿sabes? La mayoría piensa que, si cocinas, podrías estar destruyendo lo bueno. Claro que sí. Recuerdo la cafetería de mi escuela primaria, con vegetales hervidos de más, judías verdes láseas. Claramente, los cocieron hasta el cansancio, perdiendo nutrientes. ¿Verdad? Quiero decir, no queda mucho y tampoco saben muy bien. Pero resulta que, con algunos, los compuestos realmente se liberan, como en los tomates. Tomas el licopeno, que es el bioactivo del tomate, y coges un tomate de la planta y lo comes, como si fuera una manzana, o lo cortas en una ensalada, una ensalada de tomate fresco. Obtienes las vitaminas, la hidratación, algo de fibra dietética, el licopeno, lo ingieres. Pero está en una forma química que no es tan fácil de absorber para tu cuerpo. De hecho, por cada bocado de tomate que comes, probablemente tu cuerpo solo absorberá alrededor del 20% del licopeno. El resto no es fácil de absorber para tu cuerpo, así que, está en una formación química. Entonces, ¿cómo logras que se absorba? Lo calientas. Calientas el licopeno, lo dejas a fuego lento, y poco a poco, transformarás el químico natural en una forma que tu cuerpo absorbe con facilidad. De hecho, puedes lograrlo dejando la salsa de tomate a fuego lento unos duenche minutos. Piensa en la receta de salsa de tomate de la abuela. Cocina lenta en la estufa. Así, tu cuerpo absorberá el 80% de los nutrientes. Un ejemplo de cómo la cocción activa los bioactivos para mayor aprovechamiento. Cuando describiste un día típico de lo que comes, hablaste de desayunar algo ligero, y luego mencionaste el ayuno intermitente y la restricción calórica. Quiero tomarme un momento para profundizar en ambos temas. El ayuno intermitente, algo que actualmente es muy popular en el ámbito de la salud y el bienestar, especialmente en lo que respecta a la pérdida de peso y otros beneficios para la salud. Obviamente, tú no lo practicas. Y parece que te inclinas más hacia la restricción calórica. Así que me encantaría que exploraras ambos aspectos y por qué sientes lo que sientes al respecto. Bueno, quiero decir, y esto es realmente un punto central de mi próximo libro que saldrá en marzo próximo. ¿Sabes? ¿Cuál es la ciencia real? Uno de los temas de los que hemos estado hablando es que hay muchas cosas que la gente está haciendo, muchas cosas en las que la gente cree, muchas cosas sobre las que la gente actúa en el ámbito del bienestar y la salud. Yo lo abordo desde la perspectiva de un científico para decir, ¿Sabes? ¿Qué es un mito y qué es ciencia real? ¿Qué está respaldado por datos? Resulta que el ayuno intermitente es algo que está de moda. En realidad, los investigadores conocen el ayuno intermitente y la restricción calórica desde hace mucho tiempo. Son muy similares, pero diferentes. Te daré una respuesta breve y podríamos profundizar en estos conceptos en una sesión completa. En resumen, el ayuno intermitente implica no comer constantemente, es decir, ayunar intermitentemente. Por ejemplo, cuando vamos a dormir por la noche, estamos en ayuno intermitente. ¿Qué haces cuando te levantas por la mañana y comes algo? Desayunas, rompes el ayuno. Estás rompiendo tu ayuno intermitente y continúas comiendo. De hecho, ayunamos intermitentemente, entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena. El problema es que nos hemos convertido en una cultura de picar entre comidas con abundancia de alimentos, así que comemos todo el tiempo y metemos cosas en nuestro cuerpo constantemente. Comer sin pensar, sin darle a tu cuerpo y a tu metabolismo la oportunidad de relajarse, descansar, reiniciarse. Esa sobrecarga provoca una sobrecarga metabólica que agobia tu sistema y descompone la hormona que tu grasa saludable normal produce, dificultando la pérdida de peso y alterando tu ciclo hormonal. Las hormonas para el metabolismo se desajustan por completo. Por eso, el ayuno intermitente es muy útil. Lo practicamos habitualmente y quienes lo hacen en distintos intervalos son más disciplinados. Pero, y podemos abordar esto en otra ocasión, en serio. Esa es una forma real. Limitando las veces que realmente estás introduciendo combustible en tu cuerpo. Ahora, la restricción calórica está relacionada, pero es diferente. restricción calórica simplemente significa estoy tratando de hacer que las cosas sean fáciles de entender para la gente. Y así fue como yo lo entendí al principio. Y todavía es así. La restricción calórica es exactamente lo que suena. Consumir menos calorías. Bien, aquí hay un ejemplo. Imagina que te sientas con un delicioso pastel frente a ti y lo devoras por completo, sin controlar las calorías. Ahora bien, si optas por comer un tazón de frijoles en porciones adecuadas, eso es saludable. Pero si te excedes y te comes toda la olla de frijoles, estarías sobrecargando tu cuerpo de calorías. La restricción calórica consiste en evitar esa sobrecarga, lo cual es beneficioso para tu salud. Piénsalo de esta manera. Es como ir a la gasolinera y llenar el tanque con la cantidad justa para que funcione de manera óptima. Si conduces un auto que aún usa gasolina y necesitas llenar el tanque, ¿qué haces? Tu tanque está vacío. Tienes que llenarlo. Vas, insertas la manguera en el tanque y haces clic y se está llenando, llenando, llenando. Eso es equivalente a cuando estamos comiendo. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el tanque se llena? La manguera tiene un sensor que hará clic cuando el tanque esté lleno y no lo estás sobrecargando, entonces vuelves a colocar la manguera y te vas manejando y comienzas a consumir el combustible. Es como comer una comida de tamaño normal y luego seguir con tus actividades diarias, incluyendo un poco de actividad física o un poco de ejercicio. En una era de abundancia, con comida disponible todo el tiempo, es como llenar el tanque de tu auto constantemente, sobrecargándolo. Imagina ese clic que detiene la salida de combustible. Ahora, imagina que está roto y sigues llenando sin parar. El tanque de gasolina está lleno. ¿Qué sigue? La gasolina se derrama del tanque, baja por el costado del auto, cae en tus zapatos y... Es un peligro mortal. Es un riesgo de incendio. Eso es lo que sucede con la sobrecarga calórica. Así que cuando la gente habla de restricciones calóricas, intento decirles, miren, es como si llenaran de más el tanque de su auto. No quieren hacer eso. Es peligroso para ti. En lugar de verlo como una especie de norma rígida que debes seguir y calcular meticulosamente. Sé que hay biohackers que se dedican a eso y... Les reconozco su esfuerzo. Pero, para la mayoría de la gente normal que no quiere contar calorías ni pesar su comida, lo que diría es que denle un respiro a su cuerpo, un descanso a su metabolismo y no sobrecarguen su tanque de gasolina con calorías. Es como poner combustible en tu cuerpo. No quieren sobrecargarlo porque, al igual que con cualquier otra cosa, si sobrecargas tu tanque de combustible, se convierte en un peligro. Estoy ansioso por leer el nuevo libro y profundizar en esto. Dr. Lee, espero tenerlo de vuelta en el programa. Podemos hablar después de que salga el libro, incluso antes, y coordinar para coincidir con su lanzamiento. Comenzamos hablando de varios alimentos, incluyendo los que debemos evitar, procesados, carnes rojas, alimentos no orgánicos, transgénicos. Ya hemos abordado muchos de ellos. Disfruté mucho la tercera ronda. Vamos a enlazar el libro y todo en las notas del programa, tus redes sociales. Gracias por regresar al programa. Muchas gracias, Jesse. Siempre es un placer hablar contigo. Y hay tanto más de lo que podríamos haber hablado. Pero creo que ya abarcamos un montón de temas. Sí, estuvo genial. Gracias. Gracias. Ahora que terminamos mi charla con el Dr. Lee, quédate aquí y no te pierdas mi plática con Max sobre los cinco mejores alimentos para la longevidad. Nos vemos allá. Quienes comen una o dos tazas diarias de verduras de hoja verde oscuro tienen cerebros hasta 11 años más jóvenes. Me gusta mencionarlo. ¡Gracias por ver el video!